Música Continuamos amigos y sigue dando noticias de esta situación que se presentó hace 24 horas y que se mantiene en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia es decir, la policía política, a los amigos que conocían o conocen la historia de Venezuela antes del año 58, la seguridad nacional de esta época Todd Robinson, encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en Caracas también se ha pronunciado porque visitó la Cancillería, el Ministerio de Relaciones Exteriores para saber de la suerte de Joshua Holt, estadounidense que también está detenido en el Sevilla Veamos Tenemos lo de toque, ahí está ¿Tienen previsto acudir al helicobide o en este caso acudir a las instalaciones del Ministerio Público de Venezuela para conversar con el fiscal Tarek William Saab para que les aclare el caso? No ¿Nos puede volver a contar qué le dijeron acá en Cancillería y por qué vienen acá? Hemos tratado de contactar varias personas, varias autoridades aquí en la Cancillería ¿Cuál ha sido la respuesta? O no había respuesta o nos dijeron que no tenían información sobre lo que estaba pasando en el helicobide O sea, no tenemos información de lo que está pasando en el helicobide Esa fue la respuesta que le dieron a un diplomático No importa que sea griego, puede haber sido No tenemos información Si alguno de los espías del G2 cubano hubiera ido a buscar información Yo creo que no le habría hecho falta Porque ellos saben muy bien lo que pasa en cada rincón de Venezuela Porque Chávez le abrió la rampa 4 para que entraran todos los cubanos castristas Y se adueñaran del país Entonces resulta que este señor, como corresponde, va a saber de la suerte de un ciudadano de su país De un ciudadano de los Estados Unidos de América Que está detenido No, no hay información No sabemos lo que está pasando en el helicobide Eso es Ni siquiera pudo hablar con la gallina Ni siquiera pudo hablar con la gallina Vamos a seguir revisando la prensa Enseguida vamos a estar conectando con algunos de los abogados De quienes allí están detenidos o familiares de ellos Vamos inmediato a revisar Qué dice Tarek El Aysami en su periódico El Universal Dice el Cardenal Urosa Que cada quien participe según su conciencia El arzobispo de Caracas indicó que la posición de la conferencia episcopal Es postergar los comicios durante por lo menos seis meses Pero al mismo tiempo la iglesia no promueve la abstención La verdad que ese, en mi pueblo lo llaman guabineo, Cardenal y me disculpa Que cada quien decida participar o no de acuerdo con su conciencia Invitó a los peligreses a acudir a los templos el sábado y el domingo para pedir por la paz Y tenemos que, debemos esperar por la decisión de los venezolanos también Dice acá abajo Maduro llama a establecer récord de participación popular Ya tienen la jugada cantada Por eso les decía yo el tema del uso de venezolanas de televisión Y de casi todos los medios arrodillados, entregados o comprados Por lo que llaman ahora el sistema nacional de medios públicos Para mostrar de pronto la elección de cualquiera de ellas Donde ha habido bastante participación y mostrar esas colas Seguimos revisando Y tenemos que el presidente Dice el Universal En un acto de campaña en San Félix, Estado de Bolívar Expresó que el pueblo podrá elegir al mandatario de manera libre Y al hacerlo se estará defendiendo la independencia de Venezuela Además aseguró que de resultar electo para el periodo 2019-2025 Hará una revolución económica para la paz, la prosperidad y la felicidad Y combatirá a las mafias que afectan a la población Si vas a combatir a las mafias vas a tener que meterte preso tú mismo El principal capo de la mafia lo tienes al lado Se llama Diosdado Cabello Sabemos que están peleados Que se mastican pero no se tragan Y el otro Dicen que duerme ahí, al lado suyo Seguimos Fermín denunció ante el Tribunal Supremo de Justicia Compra de votos por el PSUV Que descubrimiento Que vivaz se ha puesto Claudio Fermín ¿Verdad? Caramba, nos sorprende su sagacidad Al descubrir que se compran votos O que se chantajea a los venezolanos Para que voten en una dirección o en otra Caramba, si en este estudio Estuviéramos en la hora del entretenimiento Con público yo pediría un fuerte aplauso Para el doctor Claudio Fermín Seguimos revisando Pues el jefe de campaña del candidato presidencial Henry Falcón, Claudio Fermín Introdujo ante la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia Un recurso de amparo Además, avala al Tribunal Supremo de Justicia Que encabeza el delincuente Michael Moreno Entregándole un recurso de amparo Contra lo que denunció como compra de votos Al ofrecer a los votantes Un bono y el uso de dinero público a cambio del sufragio Recordó que este fue el argumento Compra de votos Nunca aprobado Que se usó para desproclamar A los tres diputados del Amazonas Además, usó lo que se llama En derecho jurisprudencia Bueno, me atreví a hablar eso Me escuchó nuestro próximo invitado El doctor Omar Moratosta Abogado penalista Me disculpa si usé mal el término Mi querido doctor Moratosta Es que estábamos hablando de casos pasados Y entiendo que ustedes los abogados Lo llaman jurisprudencia Buenos días, Carlos Buenos días Es así Muy agradezco Este contacto Y tienes razón Que utilice este término Para las decisiones Tribunalicias Que han sido proferidas con anterioridad Ah, bueno, muchísimas gracias Entonces no estaba yo tan pelado Estoy celebrando la sagacidad Del doctor Claudio Fermín Al descubrir Que hay compra de votos Por parte del PSUV Pero entremos al caso que nos ocupa Que es el del helicoide Entiendo que tiene usted Aparte de Lorenz Salet Hay alguno otro de los presos políticos Que esté bajo su defensa Doctor Moratosta Bueno, acuérdate que Defensores Somos de todos En este momento Porque No solamente los muchachos Que están allí Que son defendidos directos de nosotros Sino todas las personas Que se encuentran allí Están en este momento Bajo el amparo nuestro Bien Les recuerdo Que hemos conformado La coalición Por los derechos humanos Y la democracia En la que estamos Todos los defensores De los presos políticos Diversas ONGs Por supuesto Los familiares Nosotros estamos Haciendo actos de presencia En este sitio Porque Estamos defendiendo Los derechos humanos De estas personas Y sus peticiones Que además son Completamente justas Carlos Hay ciudadanos Que tienen boleta En libertad No se les ha respetado Personas que le han violado Reiteradamente El debido proceso Porque no han sido Trasladados A sus tribunales A pesar Que los jueces Han solicitado El traslado Para continuar Con sus procesos Entonces lamentablemente No han sido Trasladados En algunas oportunidades Y en otras El retardo procesal Que se les aplica Digamos A los precios políticos Como una Como Digamos Una 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 cuestión Permanente Además de esto Tenemos personas Con grave estado De salud Que no han sido Jamás atendidas Debidamente Por especialistas A pesar de Todas las denuncias Que se han hecho Quiero decirte Que bueno Lamentablemente Anoche Escuchamos allá Con estupor Que miembros De digamos Del ministerio Público Decían En este caso El fiscal general Decía De la asamblea Constituyente Que no Tenían en sus manos Ninguna denuncia Bueno Nosotros inclusive La semana pasada Estuvimos No solamente Como coalición Sino dentro De la plataforma De derechos humanos Todos por la libertad Es todavía Más amplia Que la conforman Muchísimas más ONG Instituciones Defensoras De derechos humanos Como Amnistía Internacional Presentamos Ante la fiscalía Una denuncia En donde solicitábamos Intervención inmediata Para solucionar Todos los problemas Que hoy son El motivo De la protesta De estos muchachos Dentro del SEBIN Inclusive También estuvimos Esta semana En la Defensoría Del Pueblo Entonces Mira Esta es una Esto es una Crisis Que se ha podido evitar Porque Esto Los presos políticos Y los demás Detenidos Que están allí A quienes Se le están violando Sus derechos humanos Muchos de ellos Han sido Torturados Han sido tratados De manera inadecuada Este Mira Esto se ha podido Solventar Primero porque Nunca debieron Haber estado detenidos Porque ellos No han cometido Ningún delito Carlos Y en otra En otra vertiente Porque a ellos Se les tenía Que garantizar Sus derechos humanos El debido proceso El respeto ¿Verdad? Que merecen Y que está consagrado En la constitución Y en los pactos Internacionales Suscritos por Venezuela Entonces Tú no entiendes Como Con una declaración Se pretende Borrar No solamente Los derechos Sino todo lo que Se les ha causado El perjuicio Que se les ha causado A estas personas Ahora Doctor ¿Usted se encuentra En este momento En las afueras Del helicoide? No Yo me estoy Trasladando nuevamente Porque había venido A la casa A cambiar Medital Y ya voy Otra vez En vida para allá Desde el punto De vista De acontecimientos ¿Cuál es la actualización Que usted tiene De los De lo último Que haya ocurrido allí Que le hayan informado Doctor Fíjate Desde anoche Estamos en una tensa Calma Porque Había la amenaza De que grupos Comandos Ingresaran a la fuerza En el sitio Donde se encuentran ellos Y tú podrás imaginar Lo que eso constituye Para la seguridad De estos muchachos Ellos lo que han exigido Es la presencia De El fiscal general Del defensor del pueblo De miembros De la conferencia Episcopal venezolana Por supuesto La presencia nuestra Para garantizar Que todo se dé De manera objetiva Y correcta Allí Preservando la vida De ellos Y sus derechos humanos Desde anoche No dejaron entrar A nadie Los miembros De la conferencia Episcopal venezolana Llegaron allá En horas de la noche No se les permitió El ingreso tampoco Y desde ese momento Desde toda la madrugada Que estuvimos allí Lo que hay Es una tensa calma En espera Pues de que De que se produzca Una situación De diálogo Con estas autoridades Que resuelva Esta situación De una manera Civilizada Y que no Y que no tenga Ningún salto Que lamentar La presencia De algunos veedores De organismos O organizaciones No gubernamentales De carácter internacional Ha habido la presencia De alguien allá Doctor Que usted pueda compartir Con nosotros Bueno, sí Han estado muy pendientes De todos los acontecimientos Pues Organizaciones internacionales Defensoras de derechos humanos Que han estado En permanente contacto Con nosotros Para Para Ver el desarrollo De esta situación Al igual que Miembros del cuerpo Diplomático También Se han estado muy pendientes De lo que pasa aquí Y permanentemente Están en contacto Con nosotros Para Para Que les adelantemos Información Acerca de lo que Está ocurriendo Yo sé que usted Es abogado Que usted no es Ni 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 Pitonizo Ni adivino Pero ¿Cómo Prevé usted Que se le pueda Conseguir Una salida A esta situación? Bueno, mira Nosotros vamos a seguir Insistiendo En lo que son Los derechos humanos Y lo que es correcto Ellos tienen que salir En libertad plena La campaña Libertad En la que nos hemos Montado En estos días En la plataforma Derechos Todos por la libertad Es para lograr La libertad plena De todos los presos Y perseguidos políticos Porque ellos no han cometido Ningún delito Y el respeto A las garantías Fundamentales De todas estas personas Por supuesto Hay casos De ellos Que tienen Alguna particularidad Hay unos que tienen Boleta de libertad Eso se tiene que ejecutar De inmediato Las demás personas Tienen que ser tratados De una vez Por sus médicos Mientras le dan La libertad plena Que es el objetivo Nuestro Ellos no tienen Por qué estar detenidos Han sufrido demasiado Esto que está ocurriendo Es una muestra De la desesperación Que tienen Estas personas Porque simple y llanamente No se les respetan Sus derechos humanos Hemos hecho Las denuncias Ante todos Los organismos competentes Hemos hecho Digamos Todas las diligencias Que se tienen que hacer Para que les sean respetados Y sin embargo Pues es una suerte De silencio Que cubre Esta situación Y que Les perjudica En su En su día a día Finalmente doctor Porque se nos termina El tiempo dispuesto Para esta conversación La siguiente pregunta Es más coloquial Que jurídica O política Entendemos que Estos señores Que tienen Una boleta De escarcelación Una orden de libertad Emitida por un tribunal No han sido liberados Y lo voy a decir En el perfecto Coloquial venezolano Porque el director Del SEBIN Se las da de guapo Y quiere pasar por encima De lo que dicen Los tribunales Bueno mira En la práctica Eso es lo que ocurre Lamentablemente En un país Con una crisis Institucional Como esta Donde no hay Separación de poderes Estas desviaciones Y abusos Ocurren Sin ningún tipo De consecuencias Entonces Lamentablemente Esto es precisamente Lo que se quiere cambiar En Venezuela Que no ocurra Nunca más esto Y la labor nuestra Y siempre se los digo Es rescatar No solamente La democracia La separación De poderes Sino la justicia Porque en un país Donde no hay justicia En donde no se obedece La ley Y en donde no se respeta Las competencias De cada uno De los órganos Del poder público Pues el resultado Bien Muchísimas gracias Doctor Moratota Estaremos bien pendientes Del desarrollo De este caso Y le volveremos A contactar Muchas gracias Un abrazo Carlos Un saludo Un abrazo Para ustedes Doctor Omar Moratota Abogado de Lorenzo Alep Pero como él mismo Ha dicho Forma parte De la coalición De juristas Que han creado Una plataforma En defensa De los derechos humanos Pausa Enseguida Estamos de vuelta Con ustedes